buenos días buenos días para todos feliz sábado mis amigos paisanos cómo están miren aquí andamos en la ubita hoy vinimos a piscar esta maravilla miren qué chulada miren aquí les muestro un poquito de esta hermosura esta belleza aquí que andamos piscando miren vinimos hoy sabadito y pues nos vamos a ir temprano gracias a dios porque se espera que va a estar muy fuerte la calor arriba de los 108 110 grados aquí en california en esta área donde pues radicamos ahorita y pues miren miren nomás qué maravilla como pueden ver pues salud para todos que dios les bendiga a todos en cualquier parte que se encuentren que dios les bendiga mis amigos mis paisanos y pues gracias por suscribirse a este canal pues aquí les muestro un poquito de las maravillas que dios hace miren de la creación de dios de esta de la esta uvita de la verde miren qué maravilla qué belleza saludos para todos los lugares donde los miren ya sean aquí eeuu méxico centroamérica sudamérica no sé cada pues ahí espero que les gusten estas maravillas que les comparto aquí de estos campos agrícolas de este estado de california que es muy hermoso muy maravilloso de tanta creación que hace dios aquí de tantas frutas verduras pues aquí andamos miren y hacen buen día todos bendiciones dios les bendiga y grandemente y gracias y ánimo y chiringanas para el trabajo todos los paisanos ánimo trabajadores sigan sigan trabajando echándole ganas